Hola, este es Pedro Rosario que te habla de Optimist CDL Coaching School. Hoy vamos a estar contestando una de las preguntas más hechas por las personas cuando nos llaman. Y esa pregunta es, ¿cómo puedo obtener mi CDL? La SEA, ¿cuál es el proceso? Ok, esto que les voy a explicar, esto varía por estado. No todos los estados son de la misma manera. Nosotros estamos en Pensilvania, por lo menos aquí en Pensilvania, el DMV de Pensilvania, mejor conocido como el PENDOT. El PENDOT son tres exámenes, tres exámenes que tienes que coger para sacar el permiso de conducir camiones. Y es el de conocimiento general, frenos de aire y combinación. Ya una vez tú tomes esos exámenes, que también los puedes tomar en español, por si acaso no lo sabías. Por lo menos aquí en Pensilvania los puedes tomar en español. Ya una vez tú tomas esos exámenes, ya ellos te van a otorgar el permiso. El permiso no sustituye el salón de clase. Repito, el permiso no lo sustituye, no sustituye el salón de clase. El permiso significa un privilegio para tú poder practicar en el camión, para tú poder conducir el camión con una persona autorizada. Ya una vez usted tiene el permiso, ya una vez te otorgaron el permiso, ya vamos al salón de clase. El salón de clase son tres semanas, tres semanas de lunes a viernes de 8 a 4. Vas a estar recibiendo teoría más el pre-trip. El pre-trip se tiene que aprender en inglés, pero no le tengas miedo al inglés porque nosotros tenemos nuestra forma especial de enseñarte. Todo lo que necesitamos es, mira, tus ganas, esa gana y esa pasión de hacerlo. Aquí en Optimus nosotros somos bien celosos con lo que es el aprendizaje de las personas. Te vamos a estar monitoreando y te vamos a estar guiando para que tú aprendas a hacer las cosas correctamente. Una de las cosas que sucede, sucede mucho que las personas piensan que ser camionero es conducir solamente un camión, darle para adelante. Eso no es ser camionero. Ser camionero conlleva mucha responsabilidad. Es una responsabilidad bien grande. Desde la teoría, desde el salón de clase te vamos a estar enseñando las leyes, regulaciones. Te vamos a estar enseñando lo más que podamos sobre la industria. Para que usted salga lo mejor preparado posible, para que usted tenga una muy buena base aquí en la escuela, para que usted siga incrementando su conocimiento tan pronto ya usted tenga su licencia y siga en la carretera. En la carretera usted va a seguir incrementando su conocimiento, pero aquí usted va a salir con una muy buena base. Otra de las preguntas también que han hecho muchas personas es, si vivo en otro estado, ¿puedo sacar la CDL en Optimist? Si no importa dónde tú vivas, si tú vienes de Florida, si tú vienes de Missouri, si tú vienes de Washington, si tú vienes de... No importa de California, no importa de dónde tú vengas, tú sí puedes venir a Optimist a sacar tu CDL, tu CDL Class A. Tú vas a pasar todo el proceso de Optimist, te vas a examinar y cuando ya tú te examinas, Pensilvania le envía la información a tu estado. Ese es el proceso. Tan pronto tú termina tu proceso y tu examinación, ya Pensilvania se lo envía al estado que usted reside. Allá es donde usted va a recibir su licencia. Ok, el entrenamiento en Optimist es hasta 40 horas de entrenamiento. Ese entrenamiento va a ser uno a uno, tú con el coach. El coach va a estar contigo, nadie más va a estar montado en ese camión, solamente tú y el coach aprendiendo, aprendiendo los parqueos, corriendo en la carretera y todo por demás. Nuestro entrenamiento es en camiones de slippers, los que tienen cama, con tráiler de 53 pies. No va a estar en camiones pequeños, va a estar en los grandes, aprendiendo, porque nuestro entrenamiento es para la vida real, no solamente para pasar un examen. Aquí en Optimist creemos que cuando salgas, salgas de aquí, salgas amando ese sueño que usted vino a cumplir. Así que enfócate en ti, enfócate en ti y date lo que usted quiere. Así que luche por su vida y nos vemos en la próxima.